Hola amigos, soy Nani Luminarias y bienvenidos a tu canal. Bienvenido a tu canal de ufología, investigación y todo lo desconocido. Hoy vamos a hablar acerca de la alineación de los planetas que se va a producir. Sí, este día tan esperado por todos, realmente se transformó en un día, digamos, famoso, porque todos los están esperando y queremos saber qué es lo que va a pasar. Bueno, les cuento. El 13 de enero del 2020 se va a producir una alineación de planetas de nuestro sistema solar. Este combinado al viento solar traspasa, o sea, este viento traspasa todo lo que es materia y todo ser viviente. El mismo cambiará las vibraciones de los seres humanos, alterando todos los estados de conciencia. Y en consecuencia, cambiaremos, comenzaremos a ver la caída de todas las estructuras que hasta el momento nos están gobernando. Pero, ¿saben qué? Vamos a ir viendo esa caída mucho más rápido. O sea, va a ser una caída, o sea, no de un día a otro, va a ser paulatina, pero nos vamos a ir dando cuenta. Esto también producirá grandes cambios y peligros, amenazando las relaciones internacionales entre potencias. La reacción de la humanidad será rápida y este cambio es potenciado por los habitantes del espacio. Como ustedes le quieran llamar, pueden ser nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos intergalácticos. Ya están comenzando a trabajar con naves e intervienen en una labor muy importante. ¿Saben cuál es? Es la de escaneo a la humanidad. Tomando los territorios parcialmente en franjas, cuando estos están sin la luz del sol. Es decir, cuando estas franjas son nocturnas. ¿Por qué? Porque cuando es de noche, justamente, son los horarios de descanso para nuestro cuerpo físico. Es como si, al dormir, estamos más permeables para una mejor identificación y captación de nuestro ADN, haciendo que éste pueda ir reactivándose gradualmente. Sí, o sea que ellos nos van a ayudar a la reactivación de nuestro ADN. experimentando nosotros, en nuestras vidas cotidianas, una mayor percepción. Vamos a elevar nuestro punto de vibración, vamos a elevarla a la vibración, para llegar de esta manera a la unión con nuestra gran fuente de luz, con nuestra gran fuente creadora. Y de esta forma, llegar a una masa crítica, pero escuchen bien, ¿eh? A una masa crítica de aproximadamente un 50% de la población, que es la que sería rescatada en los momentos más críticos del planeta. O sea que, cuando el planeta esté transformándose a nivel, digamos, a nivel físico, o sea, cuando haya fragmentos de tierra que queden debajo de las aguas y otras tierras que emerjan de ellas, bueno, y tiemble, en ese momento, estos seres amorosamente tratarán con todo este trabajo que ya han comenzado a realizar y que se va a extender durante el 2020, de esta manera ellos van a tratar de que se salve este 50% del que ellos hablan. No siendo así, digamos, las escrituras de la Biblia o de otros textos sagrados, donde en un principio se decía que se iba a salvar solamente un tercio de la humanidad. Bueno, ahora parece ser que según el plan cósmico, esta orden de la mesa de ancianos que gobierna el cosmos, ha decidido que en realidad se salve el 50% de la humanidad. Así que este es un mensaje para el 2020, para todos ustedes, y es un mensaje, digamos, bastante positivo, porque es como que nuestra conciencia se despierta a través de esa reactivación del ADN y es cuando nosotros nos vamos a ir dándonos cuenta cada vez más y más quiénes somos verdaderamente. Vamos a llegar a despertar esa gran luz interior que mora dentro nuestro. Vamos a saber quiénes somos. Así que este mensaje es bastante positivo y bueno, espero que les haya gustado y hasta aquí llego con este gran mensaje que, digamos, va a comenzar con mayor actividad el 13 de enero del 2020, donde se van a aprovechar esta alineación de planetas. Así que, bueno, amigos, espero que les haya gustado este mensaje. Disfrútenlo, compártanlo con sus amigos, denme un like y si no estás suscripto, suscríbete, que este también es tu canal. Muy buenas tardes y los veo en el próximo video. Chau, chau.